don't pay no pagues qué bonito verdad a que suena bien repito don't pay que significa no pagues este es el nombre del movimiento de base o popular que en el reino unido está activado desde hace algunas semanas y que tiene por finalidad frenar el incremento de la factura energética sí mientras aquí en este querido país llamado todavía españa la gente sólo vive los que pueden para marcharse a la playa a las terracitas a no sé qué historia o no sé cuál otra historia pero nada de reflexionar nada de tomar conciencia de lo que está pasando nada de prepararse para lo que pueda venir en otros países no muy lejanos como es el caso del reino unido la gente sí se está preparando y allá la gente también le gusta ir a la playa de hecho muchos vienen aquí les gusta tomarse cañas o como son más comprometidos cuando tienen que decir basta ya lo dicen y van hasta donde haya que llegar mientras aquí en este país la dormidera sigue siendo la norma general voy a hablaros de este movimiento don't pay que significa insisto no pagues qué bonito cómo me suena de bien bienvenidos amigos a la ventana esmeralda gracias por estar ahí un día más en un vídeo este que va a ser muy especial yo ya sé que seguramente bueno de monetizar lo imposible seguramente igual hasta me lo censuran y los a vosotros a saber pero bueno es mi obligación contaros lo que está pasando en el reino unido porque mucha gente no lo sabe y yo tengo que decir que hasta hace muy poquitos días y gracias a un seguidor y amigo pues me he enterado de esto antes de nada y antes de seguir quiero recordar que el próximo día 10 de septiembre en por todos son la coruña paseo avenida de galicia y junto al orrio hay un vídeo al respecto todos aquellos amigos de galicia que se quieran acercar a compartir un día en una preciosa quedada que vamos a hacer allí podrán hacerlo lo mismo que cualquier otro amigo que quiera hacer lo propio desde cualquier otra parte del territorio nacional quiero deciros también que dado que son casi 77 mil los seguidores de esta ventana y que es imposible ponerme en contacto con ni siquiera con el 10 por ciento de todos ellos pues está habilitada desde hace algún tiempo en el canal telegram un canal que lleva por nombre la ventana esmeralda informa donde podréis encontrar toda la información todas las noticias que día a día vayan cayendo y que sean a mi juicio de interés general ahí voy a colgar también un montón de fotos de este movimiento don pay o don pay movimiento no pagues para que veáis como en el reino unido la gente está más que despierta igual debería estarlo más pero allí al menos la gente se mueve y da la sensación de que la gente está viva gracias y ahí lo sabéis de todas maneras también podéis participar en el grupo de la ventana la ventana de la libertad que también está en telegram para todos aquellos que queráis participar en él si amigos el movimiento británico goza de la simpatía de muchos y muy especialmente mía el objetivo es alcanzar al día 1 de octubre cuando menos un millón de promesas de ciudadanos británicos que hayan decidido no pagar la factura de la luz si el gobierno continúa con su intención de alzar o de incrementar el precio de la factura de la luz para esa fecha si eso se produjera este movimiento y todos aquellos que ya han asegurado que tomarán esa decisión no pagarán lo que implicará cancelar domiciliaciones y en su caso devolver los recibos de la factura de la luz os imagináis a un millón de británicos mínimo haciendo esto puedo deciros que a día de hoy 30 de agosto son exactamente a la una de la tarde que es cuando mirado último dato 129 mil 195 ciudadanos británicos los que ya se han sumado a esta iniciativa os imagináis vosotros un movimiento como este en españa os lo imagináis a mí me resulta difícil pero no entiendo por qué porque tampoco requiere tanta de no sé de no es algo tan difícil de hacer es verdad que requiere de colaboradores y allí los están teniendo y muchos allí la gente se mueve y la gente participa y la gente tiene conciencia allí y la gente dice en un momento dado basta hasta aquí hemos llegado y punto y final y lo hace quieren alcanzar esa masa crítica de un millón de compromisos si ese millón de compromisos se hubiera alcanzado a día 1 de octubre se pondrá en marcha el movimiento o mejor dicho se consolidará ese movimiento y no se pagarán un montón de facturas de la luz y eso hará mucho daño al binomio inseparable constituido por el gobierno en este caso el gobierno británico y las empresas generadoras de la electricidad o mejor dicho que aprovisionan de electricidad sí ya sé que está cara que el problema viene de fuera sí pero se pueden hacer muchas cosas y yo no conozco bien la idiosincrasia del pueblo británico y dice allí el despilfarro es como es el que hay en españa verdad pero seguro que se pueden hacer muchas cosas porque sabéis cómo ha comenzado este movimiento en el reino unido y hay muchas pancartas colocadas en numerosas calles y plazas de escocia de inglaterra de gales y también irlanda del norte dicen así exactamente este invierno nadie con frío ni con hambre os imagináis algo como esto en españa os imagináis la gente moviéndose por algo como esto en españa no me voy a explayar mucho más porque creo que es lo más importante es quedarse con esta clave se trata de promover una actividad de auténtica insumisión en este caso consistente en negarse a pagar la factura de la luz si a 1 de octubre de este mismo año 2022 el gobierno británico decide poner en marcha el plan que tiene de incrementar todavía más es el precio de la electricidad pues si amigos si yo no quiero concluir sin hacer mención a algo muy importante porque alguno de vosotros se estará preguntando seguramente si esto es la primera vez que sucede en el reino unido la respuesta es que no no es la primera vez existe un precedente el precedente que se llamó el impuesto de la llamada carga comunitaria popularmente conocido lo tengo por aquí como el pool tax se trató de un tributo de carácter local que los ayuntamientos trataron de implementar y lo hicieron inicialmente estando en el gobierno por aquel entonces estamos hablando del año 89 la llamada dama de hierro es decir la señora margaret thatcher ya es verdad también que en su final político hubo una gran protesta en la calle se decidió que tenía que pagar todo el mundo una tarifa fija cualquiera que fuera la vivienda que tuviera y eso los británicos dijeron no pese a ello thatcher hizo caso omiso e implementó este impuesto este tributo lo hizo en el año 89 en escocia en escocia y lo hizo en el año y se implementó en el año 90 en gales y también en inglaterra sin embargo la contestación fue tan masiva que puso contra las cuerdas a la dama de hierro hasta el punto de que luego de un devaneo político que requirió de varias votaciones dentro del partido conservador thatcher salvó el primer escollo pero no pudo salvar el segundo es decir el movimiento popular los 17 millones de británicos que dijeron no pagamos el tributo trajeron como consecuencia la caída del gobierno de margaret thatcher y su sustitución por el de john mayor que meses después lo único o una de las primeras medidas que tomó fue retirar tan insidioso tributo os imagináis amigos algo parecido en españa os imagináis a un millón de ciudadanos españoles o de súditos en este caso más bien y ya no digamos de 17 diciendo no al pago de un tributo o no al pago de la tarifa de la luz o alguna cosa de estas os lo imagináis yo no soy capaz de hacerlo ojalá pudiera ojalá pudiera pero no puedo pero tengo que contaros que esto está pasando está pasando en el reino unido es muy importante que lo tengáis en cuenta porque esto debe de servir para que al menos tengamos conciencia de que no todo el mundo está dormido de que no todo el mundo dice si guana todo y de que no todo el mundo está dispuesto a doblegar la rodilla en españa la inmensa mayoría de la población allí se va a requerir de un millón de promesas estoy absolutamente seguro que va a ser superada con creces esa cantidad en españa no me lo puedo ni siquiera imaginar en fin amigos creo que es suficiente con esto creo que es suficiente que sepáis que esto está pasando y lo más importante quiero que toméis conciencia de que también aquí podemos hacerlo solo falta ponernos de acuerdo y querer pero claro eso es mucho decir para un país que vive de la playa y de las terracitas gracias amigos por haberme escuchado una vez más salud y libertad para todos